y es que hoy el presidente dio banderazo al gas bienestar más barato y con kilos de aquilo Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, destacó que el objetivo inicial de esta primera etapa es la distribución en Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa, que obviamente no conocen los fifís porque se la pasan haciendo montajes, para luego lograr un alcance en las quince alcaldías restantes aquí en la Ciudad de México, y tenemos video, video que nos va a poner nuestro querido productor Alexis, Alexis vamos a escuchar esto y regresamos contigo Quique y tu punto de vista. Kilos de aquilo, la idea es que todos los cilindros lleven exactamente los de 20 kilos, 20 kilos y los de 40, 40. En esta imagen podemos ver un cilindro vacío con un peso inicial de 19 kilogramos con 300 gramos y una vez que ya está llenado el tanque, el peso final es 39 con 300, es decir, 20 kilos exactamente. Y para garantizar que no haya ordeña de estos tanques, van a llevar una, un sello de hermeticidad, un sello térmico. La que sigue, por favor. Bueno, otra ventaja, cilindros seguros, ya lo decíamos hace un momento, en una primera etapa vamos a entregar cilindros nuevos, se recogerán usados que serán sometidos a un proceso de rehabilitación, buscando eliminar los riesgos en los hogares mexicanos. Estas son las condiciones en las que estamos recibiendo los cilindros, son los que estamos entregando. Una vez que pasa el proceso de rehabilitación, se les retira la pintura y el óxido, se les cambia la válvula, se les checa la presión hidrostática, se pintan y se rotulan. Los cilindros que no pasan estas pruebas son chatarrizados con el objetivo de que sacarlos de la circulación del mercado. Entonces, tenemos un pequeño video donde se muestra este proceso. Estos son los cilindros que recogimos en la fase, en los tres días de fase de prueba. En estas condiciones los recogimos. Se pueden dar cuenta del mal estado en que se encuentran. Aquí estamos retirando la válvula. Aquí estamos probando las válvulas, las que sirven y las que no sirven. Pues ahí está, Kike Legorreta. Fíjate que a mí me gustó mucho el video. Hay gente que hizo burla de este video, el video con esta canción jocosa. A mí me pasó muy interesante y te voy a decir por qué, Kike. Porque la gente que se estuvo burlando en redes sociales y en otros lugares es simple y sencillamente pues gente que no quiere convivir con el pueblo, que rechaza al pueblo llano. Al pueblo llano le gusta este tipo de expresiones. Y te voy a decir por qué le gusta. Porque se ve reflejado, porque hay empatía. No encontramos ningún tipo de empatía con la gente de dos metros, pese a lo que dice el panista de ayer que se quería hacer pasar por indígena. No tenemos ninguna empatía con esto. Es algo que nos inocularon en los medios corporativos, Televisa, TV Azteca, estos personajes con rostros de Adonis y de dos metros y perfectamente ahí representados con una figura muy estética. Pero esto no es el grueso de la población. Este no es México. Entonces, este video a mí me gustó. No sé qué piensas tú, Kike. Muy bueno. De hecho, la canción está así de... No la podemos poner porque no sabemos si YouTube nos va a querer meter ahí el baneo de que estás usando su música que no corresponde. No queremos arriesgarnos. Solo ponemos las imágenes con las cuales Alexis ilustraba muy bien tu descripción de lo que estaba pasando en redes sociales. Y sí, efectivamente, desafortunadamente, todas esas personas creen que la gente debe de tener un nivel de cultura muy amplio y hay que recordar que, pues, desafortunadamente hay varios Méxicos en México, ¿no? No nada más se trata de las que viven en la Condesa y en la Roma, los intelectuales, como dices tú, de la Condesa y de la Roma, que les gusta estar ahí. Aunque también hay que dejar en claro que la canción está pegadora, no sé qué querían, que pusieran este mítico grito del gas o no sé qué, qué buscaban que pasara con la canción. Si es algo diferente, no les gusta. Si es lo mismo, no les gusta. Entonces, es ahí donde uno no entiende qué es lo que quiere la gente que nada más está criticando y no va más allá del fondo. Ahí podemos ver el reparto del gas. Ahí podemos ver en las imágenes cómo están funcionando ya la operación del gas bienestar y cómo es este entregado a la ciudadanía. Y dejen claro que están entregando nuevos tanques. Nadie habla de eso. Nadie habla de cómo se está repartiendo, que están empezando ya a funcionar estos, esta, esta empresa del del Estado mexicano que se creó para combatir los excesos y los abusos que los gaseros de los siete, de las siete familias de las que pertenecen, los gaseros, pues están involucrados, ¿no? Entonces, pues que hablen y que se burlen, pero pues si al final de cuentas le funcionan los que desde los que está diseñado este programa y este y este nuevo servicio, pues que se burlen, Ricardo, que sigan hablando, que sigan echando sus sus chistecillos ahí. Mientras tanto, pues la ciudadanía a la cual está dedicada, que ahí podemos ver la gente formada entregando tanques viejos para que les den tanques nuevos, o sea, también es es algo que no no entiende la gente que se burla, pero bueno, ya poco a poco verán lo que va a ocurrir, y a mí sí me gustó, ¿eh? Me gustó cómo se ve esta entrega del gas y cómo se ve esta participación de la ciudadanía que pues sí le interesa saber que cómo funciona y esperan y esperan a pesar de los intentos de los medios corporativos de querer decir que entrevistas acomodadas y con preguntas pues malintencionadas de que si les suben el precio de lo que se está vendiendo, ¿qué van a hacer? Pues entonces sí, ahí vamos a tener una seria confrontación, pero por ahora ahí va el gas viene estar funcionando, es algo que llama mucho la atención a la ciudadanía, y por supuesto, es algo que se ve puede funcionar si se sigue manteniendo esta estructura y se va mejorando conforme el paso del tiempo, mi estimado Ricardo. Así es, querido Kike Lecorreta, y yo estoy completamente de acuerdo porque durante la presentación hubieron varias, varias exposiciones, una de las exposiciones fue justamente la la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que lo celebró y dio ahí el banderazo de salida aquí en la Ciudad de México, y Clara Brugada en Iztapalapa hizo lo propio. Entonces dijo algo que a mí me me quedó muy muy pues muy muy bien asentado en la memoria porque ya lo hemos platicado aquí sobre apenas informó el presidente que venía a gas bienestar y que venía con mejores precios y de inmediato las empresas gaseras bajaron, bajaron el costo. Entonces ahora yo creo que el reto será que los llenen porque no los dan llenos. Entonces ese va a ser otro reto, lo cual yo lo veo positivo, los tanques me gustan, el color, muy limpios, nuevos, y este canje que están haciendo me parece maravilloso. Lo que quieren Quique es chiflar, lo que quieren es molestar, lo que quieren es atacar, y justamente los ataques son los que vienen encabezados por estos opinólogos, por esta horda ya de antiquísimos opinólogos. Chau. 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 Chau.